Me parece que ahora vamos a su sección consentida, a su sección favorita, con la que hasta se nos sale la Lolita Ayala, la sección ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy? Miren, quiero comenzar con Reforma porque Reforma invierte en encuestas, invierte en investigaciones, entre comillas, que se sacan de la manga para el golpeteo político, como este, ¿no? De capitán narco a jefa policiaca y etcétera, ¿no? O sea, circunstancias para el golpeteo político. Y al fin y al cabo, bueno, pues tienen que publicar lo que, en lo que invierten, ¿no? Por ejemplo, está la encuesta Reforma. Una encuesta Reforma en la que, pues debido a la realidad terrible a la que se encuentra su, a la que se enfrenta, disculpe usted, su candidata, la candidata de Reforma, que es Xochitl Gálvez, ya ni la mencionan, ya ni la mencionan. ¿Por qué? Bueno, porque en el encabezadito ese que tienen, el balazo ese que le ponen, aseguran que puntea Claudia y que Movimiento Ciudadano se desfonda, cuando aquí, pues el encabezado debería de ser Xochitl sigue en la calle de la amargura, Xochitl cae, Xochitl está cada vez peor. Así está, mire, así está, así está esta circunstancia. Ellos mismos muestran cómo Claudia Sheinbaum, pónganosla en la encuesta, amigo, por favor, cómo es que Claudia Sheinbaum tiene un 58% de aprobación, de preferencias, frente a un mínimo de 34% de Xochitl Gálvez, lo que son casi, casi, señores y señores, 30 puntos. Y ya, mire, no estamos hablando de la encuesta de Mendoza Blanco y asociados que ha sido muy criticada, pero que utilizaban los fachos en sexenios anteriores, no estamos hablando de la encuesta sin censura, estamos hablando de la encuesta de reforma. Fíjese cómo es que les debieron haber, en todo caso, puesto en su encabezadillo ese, en su balazo, Xochitl cae otra vez o Xochitl no se levanta. En definitiva, 58% contra un 34%. Bueno, ya, no solo se desfondó Movimiento Ciudadano con el tal Maynes, sino que, pues, no tiene nada. Verdaderamente no trae nada. ¿No? Así de sencillo. Pero bueno, usted va a ver que en el resto de las cabezas, de las primeras planas, se va a enfrentar precisamente a eso, al puro golpeteo político, a tratar de meter al presidente López Obrador en aprietos, y no por defenderlo. Insisto yo a usted, esto no es una defensa al presidente, ni el programa de defensa López Obrador, ni nada. La verdad es exhibir lo que es obvio en estas cabezas, porque yo quiero insistirle hasta el cansancio. En la mayoría, si no es que en todos los programas de noticias matutinos, todos los noticiarios matutinos, tienen esta sección en la que analizan las primeras planas y los encabezados, y pues ponen a un señorito o una señorita ahí, muy bien vestidos, muy guapos, muy guapas, a leerlos encabezados como cuando estaban en la primaria y en la secundaria, como si estuvieran declamando ahí mamá, mamá soy Paquito. Y lo hacen muy mal, no le dan un contexto de lo que verdaderamente pasa. Miren nomás el Universal. El Universal utiliza el tema de Cecilia Flores, Flores, la madre buscadora, esta circunstancia que ocurre hace 24 horas, para el mero golpeteo político. Y se ha planteado cómo es que, bueno, pues desafortunadamente, y mire, siempre aquí en Sin Censuelos lo vamos a decir así, estamos del lado de las madres buscadoras, por supuesto que estamos en comunión y en solidaridad con ellas, no les cuestionamos para nada lo que hacen, pero sí hay que decir que hubo una participación en un mitin, si no me equivoco, de la señora Ceci Flores, con la campaña de Xochitl Galvez, entonces, bueno, pues ahora resulta interesante verla, llevar la pala, muy gráfica, la imagen con la que desentierra cadáveres, personas desaparecidas. Esta es la foto en Galana, si se le puede llamar así, al periódico El Universal, así de sencillo, esa es la forma en la que ellos mismos quedan exhibidotes, con una nota de hace 24 horas, que intentaron darle mucho vuelo al final de la conferencia de prensa mañanera, pero pues no llegaron a tiempo para poderla plantear, y se les cebó la nota. La nota principal, otro artículo de Daniel Aguachau, dice que supuestamente el crimen organizado utiliza armas más sofisticadas, insisto, al hablar de lo correcto en lo periodismo, lo correctamente periodístico, pues esto no es la nota de último momento, no es la de, vamos, la de mayor interés, es una investigación que se sacaron de la maca. ¿Es interesante? Pues sí, claro que es interesante, que el crimen organizado, según ellos, esté utilizando armas cada vez más sofisticadas, pero no sé si es el encabezado de un periódico, no sé si es el encabezado de una primera plana, podría ser el encabezado de una revista, de investigación, en definitiva, pero del Universal, que no, el Universal debería traer lo que es lo más importante del día. Excelsior le apuesta también a esto de la violencia, fíjese, ¿no? Como en Nado Sincronizado tenemos a Reforma con lo de la jefa policiaca, el Universal con lo de las armas sofisticadas del narco, Excelsior se dispara a solicitud de protección a candidatos, igual, ¿no? Violencia, apostándole a la violencia. Fíjese que Milenio a veces sorprende, ¿no? Y esta nota, pues es muy, muy importante, es una de nuestras notas más importantes, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos frenó esta ley tejana que criminaliza a los inmigrantes, esa sí es una nota de hoy, ¿no? Y la foto también. Esta foto es durísima para la oposición, porque tenemos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que en los últimos meses, me permito decir que hasta años, se ha opuesto mucho a las políticas del presidente López Obrador, lo ha cuestionado, lo ha criticado, y ha estado mucho más cerca de la oposición que en cualquier momento, ahora diciendo que la candidata idónea para ganar las elecciones es Claudia Sheinbaum. Esta foto, esta reunión, estos planteamientos son devastadores para la oposición. Absolutamente devastadores para la oposición. Así de sencillo. Y esta foto, mire, sin ningún ánimo de que usted piense que estamos a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum, sí es noticiosa por eso. Porque es una circunstancia que, pues, hunde aún más a Xochitl Galvez. Bueno, ni se diga que a Maynes. Era evidente que la jornada los va a llevar, ¿no? Miren la jornada, realizan la Guardia de Honor, a Lázaro Cárdenas, rescatar Pemex, la estrategia correcta, recalga el presidente López Obrador, quien habla, por supuesto, de los mercaderes extranjeros que quieren quedarse con la energía mexicana. Por su parte, el financiero, bueno, pues, trae notas del ramo, trae las declaraciones de López Obrador, porque son declaraciones importantes en cuanto a la inversión. Y estamos al lado de un financiero que es completamente ajeno y en contra de López Obrador, ¿no? Hay que ser muy, muy claros en eso. Pero que aquí, efectivamente, tienen que tratar el tema energético, que es lo importante en estos momentos. Insisto, ¿eh? No le restamos importancia a la labor de las madres buscadoras, pero el llevar a una madre buscadora muy, muy famosa a Palacio Nacional con la pala con la que ella dice que rompe los huesos al tratar de buscar cadáveres de personas desaparecidas, pues, es muy gráfico y es político. La neta es político. ¿Les guste o no? La neta sí es político. Pero insisto, el financiero con todo y que tiene una evidente línea y tendencia en contra de López Obrador, pues, tiene que mostrar lo que es importante para la inversión, como un diario del rabo, ¿no? AMLO nada de cerrar refinerías o abandonarlas. Claudia Sheinbaum presenta su plan energético. Xochitl Galvez planea volver a subastas verdes. Por cierto, que es una nota muy... Ya llegó el presidente. Ya llegó el presidente. Vamos con el presidente y platicamos de esto de vuelta.